La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra para sabernos La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren darme la mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Y es que sin querer eso se envuelve su orgullo Y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y validosa La mujer que yo quiero me ató a su ruta Para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voces sabios Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos tuyos mis compañeros de arte Mi querido pobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su ruta Pero por favor no se lo digáis nunca Pero por favor no se lo digáis nunca Pero por favor no se lo digáis nunca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!